Hola familia, bienvenidos a mi canal de Cupashimash Hace unos días os puse un reel de cosas que me voy encontrando en la basura que pongo de la basura al estudio Bueno, la sillita, ¿os acordáis? Que os puse esta sillita que es más de adorno porque no es ni para niños Bueno, era de color verde Yo lo que he hecho ha sido pintarla toda en un gris perla con la pintura casera a la tiza que os subí un tutorial os recuerdo un tutorial de hace unos días que es con la que yo fabrico para pintar mis muebles ¿Vale? Cuando tengo que hacer muebles Con que esto me llevaba un poquito más de la pintura de un botecito de estos normales entonces la fabriqué porque así me sale tres veces más y con dos manos me ha quedado perfecta ¿Vale? Le pasas una uñita y es que ni se raya Es fantástica la pintura esta Yo os digo, tengo muebles en casa grandes que yo cuando tengo que pintarlos, que los quiero cambiar de color hago esta pintura a la tiza o chalpén como la queráis llamar Bueno, vamos a decorarla, vamos a tunearla, vamos a hacerle un cambio No es un cambio muy complicado pero quedará bonito Me disteis unas cuantas ideas y cojo una que me dijeron que pusiese un estante otro estante en la parte de aquí para poner con más plantas o regadera porque sea para poner plantas Bueno, lo primero de todo hemos cortado una tabla que va a la medida de la parte de abajo y luego otra que va en la parte de aquí arriba porque, a ver, aquí arriba no me hubiera hecho falta pero con que le quiero hacer una cosa no me cabe el esténcil entonces le pego una Primero de todo vamos a pintar estas dos piezas en un color gris más o menos como el que he pintado la silla pero con acrílico normal no le he puesto nada para que sea una pintura a la tiza con que no tengo el gris yo lo que hago es coger un poquito de blanco y un poquito de negro y hago mi mezcla no le pongo ni base ni imprimación ni nada la pinto directo porque con que no es una cosa que se... con que es madera muy seca no me va a saltar lo que haga no se me va a quitar y ahora voy a coger mi pincel escoba y vamos a jugar un poquito con gris y negro cogemos voy a aguar un poco el pincel pero muy poquito para nutrirlo cojo pintura negra voy descargando y voy haciendo un barrido con pintura negra y al mismo tiempo cojo de la gris si no tenéis este tipo de pincel lo podéis hacer con un pincel de tinte de pelo y le vais despuntando las puntas con una tijera y os hará el mismo efecto me gusta muchísimo el efecto que hace cuando trabajamos con este tipo de pincel mirad este os digo si por ejemplo no tenéis este cogeis un pincel de estos de tinte de pelo y vais despuntando con unas tijeras y os quedará más o menos lo mismo os va a hacer el mismo trabajo este que este vale bueno esta la dejo secar y voy a hacer lo mismo con la otra ya tengo las dos maderas pintadas y que no me había acordado también deciros que también había cortado un corazón veis que es de la misma madera y la he pintado igual vale bueno ahora vamos a hacer un esténcil en color plata os cuento hay un a ver yo tengo este es una pasta relieve plateada vosotros la podéis hacer con un poquito de yeso y pintura plateada os queda igualmente le vais poniendo yeso hasta que veáis el punto que os gusta vale para luego pues hacer lo que os sirva para textura pero con que yo la tengo la voy a aprovechar vale he cogido este mandala súper grande que tengo aquí y es lo que voy a hacer en pequeñito relieve porque el esténcil pues no hace un relieve súper grande vamos al lío vamos a coger pasta y vamos a darle por todo el esténcil por el soporte de la madera a ver qué tal nos va bueno vamos a ver cómo ha quedado esto mirad qué maravilla ha quedado fantástico ahora quitaremos los restos de por aquí y ahora también voy a hacer la otra madera ya tengo las dos tablitas de la silla échase con el relieve emplateado que quedan súper bonitas vamos a dejarla secar un poquito para luego hacer otra cosilla y ahora voy a hacer algo en el corazón y es que se me ha mancha un poquito pero da igual no pasa nada porque va a ir cubierto con porcelana rusa porque no tengo porcelana fría voy a hacer unas molduras para colocar encima del corazón y que también creo que van a ser en color plateado negro vamos a ponerle algo por él algo similar vamos a jugar con esos colores y quería meterle un color fucsia pero ya veremos a ver ahora sobre la marcha lo que se me va ocurriendo voy a nutrir un poquito el molde con aceite de bebé solo voy a poner unos trozos de moldura ahora vamos rellenando sacamos luego veremos cómo hacemos el montaje ahora mientras tanto hacemos trocitos de ellas y a ver luego cómo lo componemos voy rellenando diferentes sectores de la moldura veis no termino de hacer uno entero voy haciendo los trozos que me interesa jugar con ellos así lo voy a colocar ahora lo que voy a hacer es pegarlo y lo vamos a pegar con cola blanca esta en concreto es escolar que me va igual de bien para pegar estas cosas y este sobrante lo cortamos lo pintamos en magenta y luego ya le meteremos plata, gris y jugaremos para darle vida a estas molduras qué importante es el reciclar estas maderitas que he hecho esto también las tenía yo de no sé qué la silla que encontré el farol que estoy haciendo estoy grabando por trozos el farol que me encontré ¿os acordáis? porque me está llevando muchísimo trabajo porque he querido hacer algo espectacular y me está llevando trabajito pero bueno, a ver cuándo puedo subirlo mientras tanto voy haciendo estos en teoría un poquito más sencillos bueno, vamos a probar con la misma pasta esta de plata a ver, ah pues sí, sé que me gusta cómo va quedando me ha gustado cómo ha quedado así ahora vamos a difuminar por aquí entre el rosa y el plata vamos a hacer así un difuminado ahora cojo el plata, pintaremos el bordecito así en magenta vale, esto ahora lo dejamos aquí que se seque un poquito más vamos a ver si lo otro ya lo tenemos seco bueno, ya tengo las dos tablitas hechas que me da miedito tocarlas pero bueno, luego esperaremos un poquito más a ver, tengo el corazón terminado que este va aquí y ahora lo que voy a hacer es con la pintura esta magenta voy a manchar un poco lo que es la parte de aquí y comentaros, que esto ya lo haré luego y lo veréis cuando veáis las fotos en estos laterales también voy a hacer el stencil este voy a hacer todos los laterales, vale, emplateado pero ahora vamos a manchar esto para poder pegar ya las piezas y a ver cómo nos va quedando cogemos agua con un pincel de cerdas duras y aguamos mucho la pintura descargamos un poquito para que no se nos caigan gotones grandes y vamos salpicando en color rosa lo haremos por aquí también silicona caliente para pegar el corazón aquí colocado una cosa lista si ve verdad que queda bonito el gris y el magenta hacen una combinación chula vamos a probar esto de aquí yo quería darle con un poco de negro vamos a probarlo si no nos gusta lo quitaremos vamos a hacerlo con pintura negra muy aguada y luego le pasaremos un trapo veis hacemos como una máscara y vamos pasándole toallita de bebé y lo hacemos en según que sectores vale no lo hacemos por todo para que no sea todo igual se notará poquito otro efecto he puesto muy poquito es que casi no he puesto nada pero ya estos pequeños detalles hacen mucho ahora voy a alrededor a ponerle negro con una esponjita todo el borde le ponemos y hacemos un poco más de hincapié en lo que son las esquinas veis es que ya se nota la diferencia de lo que hemos hecho el uno con el uno y el otro ahora vamos a pegar con silicona lo haremos lo que son las piezas y como punto en final vamos a coger la esponjita con negro cargamos y descargamos y vamos a hacer los bordes de la silla muy flojito iremos a por las esquinas bueno familia esto es como nos quedaría nuestra silla yo ahora le tengo que dar dos manos de barniz para que quede bien bien protegida haré en los laterales este mismo dibujo del mandala emplateado y aquí pues seguramente pondré alguna maceta o pondré estos cubitos que me regalaron con alguna plantita a lo mejor pinto los cubitos o a lo mejor los dejo así y arriba pues le pondré una planta y nada de la basura al estudio espero que os haya gustado es muy sencillito de hacer no lleva mucha complicación y le hacemos un cambio totalmente no tenemos que tirar nada tenemos que reciclar que el mundo está lleno de trastos pero que le podemos dar una segunda vida es muy importante si es la primera vez que nos veis os invito a que os deis una vuelta por mi canal que tocamos muchísimas técnicas y suscribiros darnos un like comentar y si es posible compartir que es muy importante para nosotros siempre digo lo mismo para todos los que hacemos tutoriales y vídeos vosotros sois nuestra arma de trabajo de que compartáis para darnos más visibilidad y a mis fieles seguidores que a todos y a todas que os quiero un montón que ya lo sabéis como siempre y que nada que os quiero que ya lo sabéis que os mando un besito muy fuerte a todos y nos vemos en unos días hasta luego hasta luego